En Toyota de Richardson, el 0% ha vuelto. Cada modelo, todos los días. Joaquil Alcorona por $199, el Camry por $239, el RAV4 por $239, la Tundra por $369, o nuestro nuevo y lujoso modelo Insignia Crown por $399 al mes. Y nuestras Tacoma de nueva generación están aquí. Consigue el tuyo ahora. Gracias por ver el video.